Nosotros desde la gestión venimos trabajando con una economía que apuesta a los emprendedores a desarrollar una economía sustentable que haga que no sea tan asistencialista sino que podamos avanzar en proyectos que queden pese a la gestión que siga adelante. Estamos muy contentos de recibirlos, creemos en una propuesta innovadora que realmente sale a buscar al emprendedor a su casa y impulsa hoy día, está haciendo eso, es la nueva incubadora de empresas de la Municipalidad de San Vicente que trabaja articulando al emprendedor con líneas de financiamiento trabaja buscando capacitarlos en distintas temáticas de emprendedores así que nada, súper agradecidos porque nos tengan en cuenta como municipio para formar parte de esta nueva carrera emprendedora.